Bueno, ¿qué tal? Muy bienvenidos, queridos amigos. Hoy tenemos tema, ¿vale? Hoy tenemos MUBI porque al final el tema de la Eurocopa nos va a pasar factura. El tema de la Copa de América probablemente también porque mucha gente se fijó en lo de Mbappé, pero poca gente se ha enterado del tema de Hendrik. ¡Qué cuidado, ¿vale? A esta misma hora en la que estoy grabando estos vídeos, en un principio Mbappé no volvería a jugar ningún otro partido de la fase de grupos. Que esto, sin embargo, no quiere decir que vaya a ocurrir y que finalmente no termine subiéndose a lo que viene siendo la posibilidad de poder retomar con una máscara o a través de una máscara el hecho de poder jugar este viernes cuando vuelve a jugar efectivamente la selección francesa. O sea que de momento yo creo que está todo en el aire, a pesar de que Le Figaro, como digo, ya digo, y os lo voy a decir en otro vídeo, que en principio afirma el jugador está fuera porque lo mismo se tiene que operar la nariz porque se le ha quedado una cacho de porraca absolutamente deformada, ¿vale? Y esto de alguna manera refuerza a Florentino en su argumentación a nivel de decir, joder macho, es que esto es lo de siempre. O sea, es que al final, que si déjanoslo para los juegos, que déjale que vengan los juegos, que es que representa mucho para Francia. Pero al final, ¿veis en qué deriva toda esta basura? En que todos estos partidos de mierda al final terminan reventando a los jugadores del Real Madrid y por ende terminan reventando el espectáculo que es el fútbol de clubes, no la basura esta de selecciones nacionales que a nadie le importa una mierda más allá del cachondeo y la excusa para beber cerveza. O sea, yo es una cosa que sinceramente no entiendo cómo no está ya completamente descatalogada. O sea, a nadie le importa una mierda su selección, a nadie le importa una mierda por lo menos tanto como le puede importar su club. Y usted está a las narices ya de que en cada mierda de estas al final tengamos que perder a jugadores de la manera más caprichosa del mundo. O sea, me da absolutamente igual que ahora la selección esté jugando un poquito mejor que Alemania o al último a las Danes de Kroos. Me importa una mierda. A mí lo que me importa es el Real Madrid. Quiero volver a ver a nuestro equipo ya otra vez en acción. Y lo que no quiero evidentemente un jugador al que hemos esperado siete años que venga reventado precisamente al primer día de la concentración o al primer día de entrenamiento. Y luego que encima los asquerosos estos de los que te están pidiendo el jugador para los Juegos Olímpicos te vengan a dar lecciones morales de a quién votar y a quién no votar. Mira, iros a la playa todos. Anda, dejarnos ya Mbappé aquí, que es lo que tenéis que hacer y dejaros de tonterías de Juegos Olímpicos. Menos mal que en el Real Madrid hay un presidente que defiende sus intereses, los intereses del club y que en definitiva son los nuestros y que desde luego no va a permitir que este tipo de basura salga adelante. Porque ya digo, Florentino tiene que tener ahora mismo un cabreo monumental. Y es que no es sólo lo de Mbappé, es que a Hendrik también se le ha visto cojeando en el entrenamiento de Brasil, que ahora os mostraré las imágenes que sacaban ayer en el chiringuito. Independientemente de que sea mayor o menor o de que quede en nada, que quede en un susto, a mí ya me toca las narices de que tengamos que poner en riesgo constantemente a nuestros jugadores por torneos de mierda que solamente van para recaudar los bolsillos de los de la FIFA, de la UEFA, etcétera, etcétera. O sea, yo quiero algo tipo NBA. Qué mierda de selecciones ni qué historias. Yo quiero clubes que son los que mueven la pasta, los que mueven el espectáculo, los que mueven el fútbol, los que tienen buenos jugadores y los que en definitiva me hacen gozar del deporte rey, ¿vale? No las selecciones que son un auténtico coñazo, que no juegan más que de vez en cuando y encima te los tienes que fumar como si fuera algo de fútbol de calidad o algo parecido. Mirad, yo lo siento mucho con todos los respetos a Centroamérica, a Sudamérica, que sí que sois más de selecciones. Lógicamente por vuestras ligas, pues a lo mejor no son tan potentes o lo que sea. Lo respeto completamente. Pero aquí en Europa yo estoy ya harto de las selecciones y de toda esta basura que no conduce a ningún sitio más que a jugar, a lesionar a jugadores que son realmente los que luego dan el espectáculo y que deberían formar parte de los diferentes clubes. Se llame, ¿cómo se llame? Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, me da igual. Ese es el auténtico fútbol y esto es una patraña que nos tiene un mes esperando y contando las horas a ver si se termina ya. Porque en definitiva a nadie le importa una mierda a ver si gana esto o gana el otro. O sea, el tema de las selecciones es un invento decimonónico que no va a ninguna parte, que se tenía que haber acabado ya y que sin embargo lo están sosteniendo por la puñetera basura del continente este viejo y asqueroso que está tocando a su fin. Que en definitiva ya lo habéis visto porque no me estoy inventando nada y que tenía que estar ya desaparecido de combate, ¿vale? O sea, que dejaros ya de selecciones y de tonterías, dejadnos ya Mbappé en el Real Madrid, presentadlo de una puñetera vez y dejaos ya de este fútbol barato, churro y asqueroso que no vale más que para reventar a jugadores y poco más. Que en definitiva ayer ya hubo varios sustos de este tipo y seguramente lo sabrá porque es que hay jugadores de selecciones que no son ni tienen la categoría de profesional y lo único que vamos a conseguir es que le revienten a alguno alguna pierna o alguna historia de estas. Pero como nadie lo quiere decir, pues ya estoy yo aquí para deciroslo. Me da absolutamente igual la polémica que se pueda levantar mis declaraciones. Lo digo desde lo que siento, ¿vale? O sea, yo no puedo esconderme en el tema del fútbol de selecciones. Honestamente creo que, vamos, yo no apoyo a ninguna selección. Me dan absolutamente igual todas. Me las paso por el arco del triunfo porque lo que quiero es ver a mi club, que es el Real Madrid. En ese sentido sí que voy un poco en el hilo de Juanma Rodríguez. Mi capital es el Bernabéu y ya todo lo que pase de ahí me da absolutamente igual. Vosotros habéis visto que en la NBA vayan a enfrentarse Estados Unidos con no sé quién. O sea, qué tontería. El espectáculo está en la NBA en sí mismo, en los diferentes clubes de las diferentes ciudades y punto. Y se ha acabado, ¿me entendéis? Y es como tiene que ser y es a lo que aspiramos. Ojalá que venga la Superliga y barra toda esta basura de verdad que no tiene ningún tipo de emoción ni ningún tipo de nada. O sea, es por camisería. Vamos, puñetera basura. El asunto que no solo lo de Mbappé, que como digo está por ver si finalmente se va a operar o no, también está en ver a Hendrik que, bueno, no os lo voy a poder reproducir directamente. Pero ayer Hendrik dejaba unas imágenes que honestamente han llamado mucho la atención del madridismo porque estaba cojeando en el entrenamiento de Brasil, ¿vale? Son imágenes del chiringuito. Se le veía mal. Seguramente a lo mejor solamente fue un golpe, solamente fue, yo que sé, pues algún tipo de encontronazo con algún compañero y ya está. Pero claro, volvemos a lo mismo. El jugador en la Copa de América con Brasil, que tal y cual. Mira, chicos, yo de verdad, ¿qué quieres que te diga? Otra cosa igual. Venga, más minutos a jugar innecesarios, más tiempo y más riesgo de lesiones constantes. O sea, es que es una cosa que es un no parar, ¿vale? Ahora ya nos vamos otro mes, Copa América, Eurocopa, no sé qué, luego Juegos Olímpicos, luego Mundialito comprado, luego no sé qué. Mira, dejaos ya de tonterías que estáis reventando a los jugadores, que no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo y que el único fútbol que debería de existir es el de clubes. Y que yo quiero ver ya a Hendrik Mbappé vistiendo la camiseta del Real Madrid y no quiero ver cómo los jugadores, por los que el Real Madrid ha invertido tanto dinero, tanto esfuerzo y tanto tiempo, se terminan reventando en una mierda de entrenamiento, una mierda de partido, una mierda de torneo, que no tiene ninguna lógica ni sentido. Y luego vienes tú, Ceferín o Infantino o quien sea, a pagarme no sé cuánto porque el jugador ha estado de baja no sé cuánto tiempo. Mira, métete el dinero por donde te quepa, que nosotros no necesitamos. Nosotros queremos a nuestro jugador, por el que hemos pagado y al que tenemos tener aquí, ¿vale? En el Real Madrid con la camiseta del Real Madrid, vistiendo para el Real Madrid, jugando para el Real Madrid, ganando para el Real Madrid. No para su selección, que al final no pone nada. Es como, venga, además de, ya sabéis el famoso refrán, ¿no? Además de ¡pum! Pongo la cama también. O sea, es que es una cosa de verdad que si lo pensáis friamente es como para decir, pero ¿qué tipo de basura es esta que nos están metiendo aquí? En fin, bueno, me voy a dejar de envenenar y voy a pasar algo que puede ser incluso más interesante, ¿vale? Porque resulta que ayer Hendrik dijo que su próxima entrevista en ESPN, me parece que va a ser en breve, que será el 20 de junio, por lo visto va a traer noticias fascinantes. Yo he estado bicheando un poquito por internet, ¿vale? Decía, no lo sé si estáis todos preparados. Un mensaje de Hendrik ayer. El 20 de junio estaré en ESPN para contaros noticias que van a sacudir el mundo de los deportes, ¿vale? Para algunos dicen por ahí se casa o lo va a anunciar, pero yo no sé qué sentido tiene decir esto cuando lo que está diciendo es que va a conmocionar al mundo de los deportes. O sea, a mí que Hendrik lógicamente se case con su novia toda la vida, pues me parece genial, muy feliz por él, pero no sé en qué punto puede sacudir el mundo de los deportes, salvo que hagan algún tipo de celebración en un campo de fútbol o algo parecido, o sea, que no lo creo. Entonces, ¿qué tipo de noticias pueden ser las que traiga Hendrik? Pues honestamente, la verdad es que me deja ahora mismo completamente fuera de juego. El asunto es que el día 20 de junio, es decir, en dos días tenemos que estar pendientes de ESPN porque ya sabes que ESPN es muy fuerte en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos también, y lógicamente si él ha decidido anunciar algo por ahí, pues muy probablemente es porque va a haber algo gordo, va a haber algo fuerte, va a haber algo que seguramente va a hacer las delicias, como digo, de los aficionados al fútbol. Ojalá que así sea, de verdad, ojalá que todos lo veamos, ojalá que sean muy buenas noticias, no lesiones ni nada de este tipo, pero bueno, ya digo, yo lo único que he leído por ahí es que a lo mejor se casaba o algo parecido. Yo personalmente no le veo ningún sentido, teniendo en cuenta que al final, si va a sacudir los cimientos del mundo del deporte, pues no sé, yo pensaba a lo mejor en un contrato de patrocinio tipo New Balance, como el que anunció, pero como ya lo tiene hecho, honestamente no creo que lo vuelva a hacer, a no ser que haya conseguido algún tipo de otro de marca de patrocinio que de alguna manera le pueda traer la posibilidad efectivamente de sacudir la industria futbolística o deportiva a nivel mundial o lo que sea, ¿vale? Pero por lo menos estáos atentos de que algo puede haber, de que se vienen noticias, de que todo esto va a estar muy bien y ya veréis qué bien nos lo vamos a pasar todos cuando Endric anuncie algo espectacular.